qué dicen empachados bienvenidos a un vídeo más estamos acá con la señorita chadira y hoy vamos a enseñarles a hacer colada morada bueno yo no sé pero vamos a aprender iguales estamos viendo un vídeo en youtube necesitamos la piña maracuyá manzanas y eso qué es uvas uvas también uvas el tabaco babaco ahí está el babaco la fresa y lo más importante de todo la mora ahí está la mora estas uvas chiquitas también a no son como se llama el mostiño a eso el mostiño y esos montes que encuentras hay en acá en el oriente y bastante vas a la media selva coges y botas allá está y esto son extras no es que decías ponerle tomate durazno bueno ya eso y lo que tienes que hacer ya cuando está la bueno no vimos cómo es de pelar ya no se enseño a pelar que tienes que hacerle cuadritos ahí tienes que hacer cuadritos y después le botas a la licuadora y la licuadora o no es de licuador ah no 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 y bueno mientras se pican las frutas y todo lo que están haciendo nosotros vamos a a parar la olla con agua primero hay que poner la olla y ahora vamos a poner el agua porque no se nos ha olvidado de poner el agua ya ahora sí está bueno igual el babaco toca pelar y hacer cuadritos así como está acá en el agua ponemos los montes que estamos viendo y botamos al agua y preparamos la harina en agüita que se disuelva todito la señora mamá harina de maíz morada harina de maíz morada hay que poner colorante lo que sea morado no deja mentir la señora mamá la rabia con miente bueno y ponemos la harina disuelta en la olla en una olla aparte ponemos a hervir lo que es esto canela anís estrellado clavo de olor y como se llama esto bueno esas cositas bolitas que son dulces como se llama anís dulce algo así bueno ya eso ponemos a hervir y ponemos un poco de la piña no todo ponemos solo un poco más agregamos también lo que es el babaco esto si pongámosle todo si queremos que se haga una sola las manzanas también toca pelar bueno depende de gustos no a algunos les gusta sin pelar pelando otros con pelar otros con sin pelar ahí está y a picarle igual y grabamos a la cocinera con su cara de enojada mira 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 licuamos la mora y el mostillo ponemos un poco de la mora un poco pero por un secreto es no poner todo a cocinar porque después pierde el color y hay que ponerle al último para que coja el color de la mora por eso se llama colada morada porque lleva mora y queda bien morada la manzana también es la manzana preparamos las uvas también hay que sacarle las pepitas la maracuyá también le sacamos todo para licuar esto y ponemos las aguas que hirvieron la canela y todo eso y muevemos jugamos un poco de las fresas agregamos la uva agregamos estos extras que era el tomate de árbol tomate de jugo y unos pedacitos de torasco dejamos que hierva más o menos una hora, una hora y media así como está hirviendo bueno y antes que se acabe de hacer separamos un poco a un lado porque mi mami no puede consumir con el azúcar normal y algo que es de forma personal bueno receta de mi mamá que le gusta hacer así es agregar tapioquita para darle un poco de consistencia hacerle un poquito más espeso entonces se le agrega esto tapioquita de mora un extra y ven hoy estamos disolviendo y también le agregamos ya como al último ya antes que ya esté y agregamos ya al final esto movemos ya con lo que agregamos hasta el final hasta que ya se cocine y con eso ya estamos listos con la coladita y como ya está pues el, casi riego, casi me estoy riegando, ay perdón si se riego, bueno coste, de nuevo, a mi mismo como ya está ahora si a tomar la coladita, vea ya está la colada y no pueden faltar las guaguas, ahí está la guagua no sé que es guagua, mariposa creo que es, parece un marugo bueno, pero es guagua, ahí está, un montón de guaguas y ahí está la otra guagua que está comiendo y bueno mi gente, ya saben, nos vemos a la próxima pueden dejar su like, compartir, comentar y como ustedes preparan la colada morada o si es que no son de acá, que preparan ustedes en un día de muertos está de cabeza el guagua porque sé que en México preparan el pan de muertos que dice, me estaba diciendo, Guille, si me estás escuchando filas de, así se hace la coladita morada, ya vieron como se hace y bueno, las guaguas no las hacemos porque ya compramos hechitas pero igual se puede hacer, solo que no tenemos horno así que, filas, filas, nos vemos aprovecha, vamos a comer de la cabeza nos vemos bueno ya pues, nosotros les enseñamos a hacer la colada ahora ustedes, enséñenos a hacer las guaguas filas como sean las guaguas